¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Kill y estamos de vuelta con 7D2Dai Y hoy vamos a irnos a la ciudad Quedaros en el vídeo porque vamos haciendo una segunda base en la ciudad Para tener unos spoils más interesantes que farmear o lootear Empezamos a subir allí la vendedora, ya veré Pero lo que voy a hacer pronto es irnos allí Preparado todo y liad la parda Quédate en el vídeo, dale un fuerte like, suscríbete Si no estás suscrito, porque si viene, es el río en la ciudad Let's go Bueno, voy a esperarme que sea en las seis y pico Para entregar la misión que hemos hecho en la... Bueno, que decimos en el vídeo anterior Y ya iremos para la ciudad Recordemos que la ciudad está a dos kilómetros ¿Veis? Está aquí Y aquí hay... Es tan grande que hay incluso dos traders Mide a irme a la ciudad Hacerme una base cerca de uno de los traders ¿Vale? Y ubicar Crackabook Llegarme a coger Crackabook Y subirme rápidamente lo de los vehículos y todo lo que me haga falta Y ya... Allí... Recordar que os voy a dejar elegir Que me digáis de la ciudad Que voy... Que haré que me haga Así Por la cara Va a reventar Hay munición a mocho Venga, vamos a entregar la misión A ver lo que nos da Creo que la misión anterior fue la de... La... El campamento melita A ver que me da Me da mierda Pero voy a coger algo, voy a coger la pala La cero Venga A ver nada que tenemos aquí Que me pueda hacer falta Mira, mando la forja, me la llevo Arcos La médica no me... No me hace falta Y voy a ver si... A ver si ha respuesto Me llevo uno para el camino A ver si ha respuesto algo interesante Que pasa que no Ya, modificado Ya, me lo llevo Porque... Me va a venir bien Para la valleta No sé si puedo fabricarlo Y si puedo fabricarlo La he cagado O un SM5 de Nivertras Pero es que... Aunque valga 15.000, no voy a comprarla Porque es lo más seguro que me den alguna Me caiga o algo De todas maneras... Si voy a ir a un crackaboo Voy a pillar muchas cosillas interesantes Venga Venga, esto... Lo usamos, lo usamos Lo usamos... Lo usamos... Lo usamos... Lo usamos. Y esto lo hacemos así Vale, le quitamos los modificadores Lo usamos... Lo usamos y lo usamos vídeo de 10 poids interesantes donde hacer vuestra primera base nada más a empezar el juego o una base son 10 ubicaciones muy fáciles de limpiar y con un costo muy bajo de mantenimiento en el caso de que queramos tapiar algo poner alguna puerta o mejorar algún tabique es muy fácil son casitas que siempre están en todas las ciudades me he dejado alguna que no he encontrado pero vamos os va a venir de lujo y yo la he usado mucho y van perfecta para jugar solo o con compañeros ya se ve por ahí los edificios de la gran ciudad mamma mía esta es la segunda de las localidades de los poids que vamos a limpiar en cuanto podamos porque es muy bueno limpiar lutear porque es muy fácil de lutear muy 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 fácil y es que vamos a darle caña pronto como primero a buscar un sitio para poner huevos vamos a ir a la tarde del gen aquí hay otra tarde del gen podrá ser pues no se puede haber otro vamos a verlo a ver si hay algo cerca que no interese para hacernos la base ahora si no pues ya está a ver no 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 un gen creo que era un gen coño en hue ah no ahí te la gen digo y porque porque me ha pensado que era un gen lo que voy a ver que es la que la habrá actualizado este solo vende mucho armamento pero no vende filo al filado grandes batalladores mira arco marco lo compro tres vale porque hay otra cosa así que yo quiera mmm mmm no no porque tengo esto si hubiera alguna trampa aunque bueno trampa puedo ya fabricar una jiris voy a comprar ya trampa a esta altura venga compuesto de calidad 2 me trae amplia me halla compuesta de calidad 2 perdón me halla puedo fabricar la que tengo eeeh pues vamos a ver porque esta también tiene esa es muy grande es que tampoco me interesa vamos a tener que ir por aquí vamos a buscar algo venga vamos a dar una vuelta a ver si encontramos algo interesante vale es que es de lo malo que esta muy cerca de la zona industrial y no nos conviene no nos va a salir casa y lo malo es que la zona de granja esta muy atras que no me desagradia hacerme una base en una granja pero tampoco quiero centrarme mucho en contra de una base bueno lo que queremos es hacer una a ver vamos a una base para poder echar la noche y demás pero tampoco quiero lo que es mirarme mucho en eso me ha quedado una base para echar la noche cuando vengamos aquí a lutear a la ciudad pero no hay gran cosa vamos a tener que alejarnos ya podemos irnos a la trattergen que esta la toma por culo vamos a ver que hay aunque no, yo creo que esta creo que el trattergen compartía compartía tiendas con la mía el trattergen de aquí compartía tiendas con la mía no me interesa aquí hay un grackabuck como hemos dicho que vamos a venir podríamos entrar en nada cada vez tenemos tiempo de sobra para montar en este en este grackabuck además es de los tochos no es de los tochos pero bueno viene al final no viene no sale en cuenta usted ha fallado que va a por la moto vale venga aquí hay libros sí, pero también hay muchos zombies me he hojado todo vale así a mansalva me llevo a botar el papel porque ya os digo que que si luego hubiese cartucho el papel no va a venir muy bien venga un perro por ahí venga mira que montón de libros hay aquí como si este era el bueno yo estoy confundido y yo lo más seguro que salí aquí hay muchos libros pero bueno hemos venido para eso, ¿no? para utilizar libros aparte mamma mía hola que cosa hay en el techo el zombie o afuera o aquí atrás tengo la comida cargada y la mano también y tu carga, vale mira, mira vamos a empezar a limpiar uno dos ok ve está muy guapa que te he reventado cabrón otro ahí no lo he matado he fallado el zombie muerde a tobillito muy bien el hitbox muy bien sí, me ha gustado mamma mía la de hierro que estoy cogiendo la madre que me parió la madre que me parió la madre que me parió la verdad que hubiéramos la mamá empezar en una ciudad hubiéramos la mamá por el tema este pero claro seguramente la poca y no hubiéramos encontrado hubiéramos sido más hijo de puta hay que ir a un zombie creo no, a la mala puedo salir corriendo ah, bueno tal vez ya no está en misión no debe que tranquilo está todo, eh está muy tranquilo todo demasiado tranquilo para mi gusto vamos a hacer mirar por ahí otro vamos a empezar a aprender cosillas mamma amiga del libro mamma mía venga, vamos quería traer a ver, a ver, a ver cuchillos cocina herramienta mira, herramienta de acero de calidad 3 perfecto venga fusila esto me interesa cableado la ley del martillo mando de la forja vale pistola lámaras de milímetros se degradan vale, guay venta tecnológico mazo robótico venga vale la SVG de calidad 2 perfecto ok trinquete de calidad 5 guay de ahí mismo tendremos y ya tenemos el atornillado de impacto night bueno pues lo digo que al final eh, 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 eh eh, eh, eh ahí tenemos un amiguito por lo menos hay que llamar la atención a ese amiguito hostia mmm y si voy por ese lado venga vamos a reventar esto ¿dónde está? yo sabía digo que es raro me maqué un tirito con la copeta en los esos karma más de uno venga tranquilito y facilito ecopeta pobua ecopeta pobua ha venido que estaba aquí sí va me ha quedado un montón de luz ahí hoy ¿no? a ver hoy otra vez he venido a este crack and book ¿por qué no me encuentro tantos libros? a ver que yo lo veo de puta madre sinceramente lo que me hace falta ya más de ya más de todos no voy a entrar vale porque hemos venido a buscar libros me ha venido a buscar libros y obviamente a buscar a ver un sitio para ser una una minibase una minibase una base leche no se va a que digo minibase al final va a ser una base venga pues ya nos podemos ir sí es que no voy a entrar más no voy a no mi intención no es limpiar esto mi intención es lo que es oh mira la macho vale vamos a irnos a la gen que está allí vale a ver que nos ofrece la muchacha aunque bueno dije antes que nos veía a la gen porque bueno vamos a verlo yo creo que comparten la misma tienda yo creo que comparten la misma tienda porque la visité una y otra y y prácticamente tenía lo mismo que dije vaya mierda y ahora uff si mami me empecé a ir porque es lento listo va a morder mira vamos para allá ahora decimos tenemos un loot aquí al lado eso de cuando venimos la otra vez que se cuando venimos la otra vez que se ha mantenido ahí la flecha que agatamos que guay que interesante yo creo yo creo que vende lo mismo que la otra yo creo que vende lo mismo que la otra yo creo que si yo creo que si le hice martillo bueno la otra no vendía esto no vendía esto prácticamente que reparación tengo un montón pero me llevo bueno puede pasar fibra militar mira el puro a ver no se si puedo fabricarlo no lo compro mira aunque ya puedo fabricarlo pero bueno mira bueno no venden lo mismo que la otra voy a ver si puedo fabricar puro voy a ver si puedo fabricar puro va a ser que si puedo fabricar puro y es muy fácil así que no me gasto mil y pico en un puro venga esto lo aprendo vale y ya que estamos aquí y la llengue está está bien vale vamos a ver que hay por aquí creo que porque hay una granja interesante hay un chucho que hay que hay Voy a atacar. Joder, me va a venir a otro mundo. Venga. Muerto. Muy bien. El poder de las lanzas. De las lanzas. De esto, de hecho. Vamos. Vamos a dar aquí la puerta. No sé si llegará el utilidad de Tajem. Mira, hay un terreno de granja y no hay granja. Me quedo con la hostia. Podría haber un arco ahí. Mmm. Oe. Granja mala. Esta puede que me valga. Esta sí me vale. Esta creo que sí me vale esta. Hostia. Tantando que quita vidra el cabrón. Y esta creo que sí me vale. Ehh. Nos vamos a sumar, ¿vale? A ver, estamos un poquito apartados de lo que es la ciudad, ciudad, ciudad Pero también viene bien por el tema de rendimiento Vale, además tenemos la ballen Pues creamos esa misión aquí ¿No? ¿Puedo abrirla? Vale, pero nos viene bien por temas de rendimiento Que tal de ciudad, ciudad, ciudad va a ser un coñazo Tenemos que van a aparecer muchos zombies Y damos como me interesa Vamos a reventar esta puerta ¿Esto qué es? ¿Chapa? No puedo hacer chapa esto Esto es madera Pues venga, aquí mismo Tengo madera Sí, sí me interesa Venga Una Dos Venga Aquí arriba podemos venir, ¿no? Aquí arriba podemos venir perfectamente Algo estrecho Pero ya lo digo Como es para lo que Tampoco es fuerte que sea, vamos Y encima tampoco estamos Tampoco estamos lo que es sacrificando un poy Que tenga un loot muy Muy bueno en el caso de que no manguen una misión Por eso, looteamos esto Yo creo que aquí 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 podemos matar perfectamente Además hay que romper un par de cosillas Eh... Romper un par de cosillas Tapar un poco el suelo Y tirándole Yo creo que sí Mira el gol del cabrón Pues ni tan mal de todo hacer Ni tan mal Me gusta Si está bien Me gusta, venga Bueno, esto Ya le da un golpe Ya que mal da Voy a poner aquí la base Eh... Este se lo guardo Vamos aquí lo de la base Y nos la quedamos No me deja Ah, tal vez No he activado lo de poner No tener varias bases Puede ser eso Puede ser eso Ah, sí Me ha dañado Qué raro Digo, no me deja Es que si me tienen que dejar Por cojones Bueno, pues Eh... Que se vea Vamos a ver lo que incluye Vale Amarca bastante La cacique también Para poder limpiarla Y todo esto Bien, bien, bien Mola Sí, esto está bien Además yo me dio Para estar para esto Aunque obviamente Por aquí no vamos a entrar Esto va a ir tapado Aquí tengo Que me he traído por cierto Y también madera de sobra ¿Vale? Lo voy a tapar Ahí Y también para Obviamente poder Mejorarlo Esto de aquí Por si entraran Esto es madera Esto es farfolla Lo rompemos Mira que hay otro Vale Por si entraran Lo rompo Vale Y vale Ok Esto no lo voy a limpiar Luego Tontería Para limpiarlo ¿Para qué lo voy a limpiar? Lo que siquiera Voy a hacer una cosilla Muy chula Y es Abrir aquí Abrir aquí ¿Para qué? Para bailar tarío Ahora voy a ir A ver aquí una cosilla Vale Para yo voy a poder asomarme Luego Haré aquí un par de cambios Vale Para yo voy a poder aquí asomarme Yo pongo esto Ya sabéis La famosa Raja de andamio Bueno Esca de andamio Que así Podemos disparar Pero ellos No pueden dar Le doy Vale Le doy La moto ahí es peligroso Bueno No creo que Que el oso vaya a atacarle A la moto así Como así Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va por culo Mami La calidad de el tío Que roso ¿Dónde va el oso? Poyate Oye Esto daba algo interesante Mami Metal Porque tampoco Que alumbre Si dijéramos que Alumbra Como alumbra Esto se alumbra Como alumbra lo dejo Pero como no alumbra Tampoco tontería Aquí ¿Qué podemos dejar ahora mismo? Porque voy a hacer Si me puedo conseguir Un saco a dormir No sé si tengo Para hacerme saco a dormir Una fogata Si puedo hacerme Y saco No Vale Perfecto Venga Pues equipar Ponemos aquí Una fogata Así ¿Por qué no? Y equipar Y saco a mí Me lo pongo Y me voy a pagar el oso No puedo hacer A ver si puedo hacer Pero ¿Por qué va a venir Aquí el oso? No sé Pues sí Pues así La madre que te parió Bueno Lo mal que no he hecho Ahora entrada He hecho Vamos a ver Así Que me he chapado Pero no he puesto yo Para entrada Vamos a tener que salir Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a tener que entrar Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Bueno Después esto Por el peor sitio El peor sitio Ya te digo yo ¿Y si quito esto? Al final Al final me rompe Ya Ya ha roto El cabrón El cabrón Vamos a ver ¿Qué está? Oh puta Oh puta No te calles No te calles No te calles ¿Dónde está el perro ahora? Pues... Aquí van a cazar. Aquí van a cazar. Quita todo esto. Ya está. A ver, un sitio donde más corriente va a entrar. Reventamos esto. Quemadera. Iba así. Vaya mierda el perro, pero no. Que se han chupado dos disparos en la chola con el SMG. No ha sido una mierda el perro. El perro ha durado lo que ha tenido que durar. Dos tiritos en la cabeza también. Vale. Aquí van pueblos también, ¿eh? Vamos a abrir aquí bien. Creo que no estoy yo penando con que no llego. Mua mía. No, no, que me cargo esto. Ahí. Ahí. Bueno, pues, facilito. Me he llevado una hoja de Winnie the Pooh. Pero facilito, mi alma. Facilito. Modificadores. Vale. Ahora no puedo. Muy bien. Ah, porque le he puesto eso. Amigo. Esto se nos facilito. Que yo vea. Uy, esto... Aquí más asunto. Vale. Facilito en tu cara. Muy bien. Encima tenemos para lutear esto. Esto de aquí me da acero. Esto de acero, ¿veis? Para que, como... Tengo todo ocupado. Vamos a comernos esto. Acero reforjado. ¿Veis? Acero reforjado. Y oro reforjado. ¿Ves la mecánica? Vale. Y... Me ha dado dos. Está bien. Pues bien, está... Este poi... No sé si lo llegué a decir en el vídeo. Pero... No está mal. Además, eh... Ahí había para lutear. Lo raro es que aquí hay... También me habían para lutear. Aquí abajo. Porque... No veo entrada. Eh, sí. No veo forma para entrar aquí. Desde aquí. No he visto ni un subterráneo ni nada. Por eso me es raro. Lo que se voy a hacer es para esto. No hay nada. Mismo aquí hay... Mismo aquí hay algún pasaje y yo no me da cuenta. No. Es raro, eh. De todas maneras, ya iremos a explorar lo que sería... Lo que... Será la otra casa. Ahora lo que hay. Voy a tapar esto que no me fío nada, eh. Que me viene cualquier... Algo de afuera. Y no hace pim, pam, pum. Un bocata de atún. Vamos a taparlo. Vale. Ahí. Que no se apantan todos los zombies. De otro backup, macho. Que no se apantan todos los zombies. Y reparado. Y ya vale. Y base en... Y esto es lo que tengo que taparlo. Bueno. Como veis, como veis... Voy a abrir para poner verja. Vale. Voy a abrir para poner... Porque me gusta ver el exterior. O haré una subida... Ya que tenemos aquí esto. También. Podemos poner... Que suba directamente a lo que sería... El tejado. Y... Tardomano. Vengo así. Arcejaico. Vale. Y yo creo que va a ser lo mejor. Ahora sí. A ver. Asesinamos. Y aquí vamos a ver de sobra. Estamos arriba. Estamos ahí al lado a Jen. Y aquí vemos prácticamente... Pues tenemos muy buena vista. De lo que sería el otro... Eh... El sitio para... Odotear. Eh... Ahí está el tro... Vamos a apuntarlo, ¿vale? Creo que se me olvida. Podremos ir ahora antes de irnos. Antes de despedir... Eh... De acabar el vídeo. Porque en el vídeo era... Venido aquí a la ciudad. A mudarnos. A ver qué tal. Mira. Podemos reventar con su policía. De aquí reventa... No. Nos revientan. Uy. Lo que sí puedo salir a abrir con su policía. Y meternos dentro de la Jen. Y de paso, pues... Eh... Luteamos. Vamos a mirar esto de aquí abajo. Me tiene intrigado. 5.000. Y estoy petao. La cosa. 5.000. Ya que estamos... Y aprovechando de que estamos en nuestra base... Vamos aquí cosillas. Que ahora mismo son innecesarias. Como esto. Todo esto, ¿vale? Obviamente... Vendrán más por allá. No se van a caer aquí. Obviamente. Esto es algo transitorio. Vamos a... Rápidamente entrar. A ver qué cojones hay aquí adentro. No se van a caer aquí. me ha roto un hueso me ha infectado mamma mia que estupido que he sido que es 15 15 que asco eres veis veis lo que os dije de hacer una base con madera mira lo que dura nada encima de madera de la mala es una madera mala me he dado cuenta que no manda ni un puto libro de coche coño voy a mas abajo ah ya se que pasa aqui que si le damos al boton seguramente de de abrir la trampilla eso que pasa si le damos al boton antes de abrir la trampilla nos va a abrir también lo que sería la cochera ahi esta el secreto chicos ahi esta el fucking secreto mamma mia como me han infectado asi por la cara eh vale por la cara no por la otra que me han metido por la cara me han metido una otra que me han metido gitana pues nada eh facilito todo no hay nada que digamos aqui hay aqui cemento no voy a dar al boton porque obviamente si le doy al boton me va a abrir la cochera tampoco me interesa porque tiene 5000 de daño la cochera lo que voy a hacer es irnos ya yo voy a quedarme en reposinho vale necesitamos algo oño me cago la hostia es un gallinero pero hay huevos me cago vamos de aquí ya tranqui bueno si no vaya el de 15 y nos vemos en el siguiente vídeo que vamos dando una vuelta por la ciudad a ver que encontramos soy Kira y me le pido hasta la próxima chao